No se escucha Que le escuche Andy Sa, sa, sa Sa, sa, sa Con la mano arriba Andy Monzañé En el Bucalambé Pero con Radio Madre Claro Venga maestro Vaya Que mi hijo no salga vagabundo Vagabundo que no Vagabundo que no Que no pase por dar el canto a punto Como lo pase yo Vagabundo que no Hijo mi va que quisiera Aconsejar que no puedo Por tu futuro existiendo No te puedo aconsejar Que en tu forma de actuar Vigo no salga vagabundo Vagabundo que no Vagabundo que solo no Que no pase por dar el canto a punto Como lo pase yo Como lo pase yo Vagabundo que no No se leje se cañan Por las cosas de la vida Las ilusiones perdidas Siempre la va a ser contra La va a ser contra Vigo no salga vagabundo Vagabundo que no Vagabundo que solo no Que no pase por dar el canto a punto 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 a que no se pierda el malo, que no se pierda el malo, que no se pierda el malo. Óyelo, dice aquí, Karim, Rusa, Cecilia, Berta, Lijón, óyelo. Que no se pierda el malo, que no se pierda el malo. Que no se pierda el malo, que no se pierda el malo, que no se pierda el malo. Que no se pierda el malo, que no se pierda el malo. Que no pase por el canta de macho, que no vaya donde Félix. Que no se pierda el malo. Que no vaya, dice burla. Que no se pierda el malo. Que no pase por el canta de macho, que no se pierda el malo. Que no se pierda el malo. Que no se pierda el malo. Que no vaya por el canta de macho. Que no se pierda el malo. Que no vaya por el canta de macho. Que no se pierda el malo. Que no cruce por la pedra. Que no se pierda el malo. Que no vaya por el canta de macho. Que no se pierda el malo. Que no se pierda el malo. Que no pase por el canta de macho. Que no se pierda el malo. Que no pase por el canta de macho. Que no se pierda el malo. 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 Pero se tiene el plano, pero se tiene el plano